Vamos a recordar, me da mucho gusto, mucho, mucho gusto la inquietud por querer escuchar a sus servidores. Hay un olvido bien fuerte en la humanidad. Hay el olvido de saber quiénes somos. Un día nuestro papá y nuestra mamá sintieron la necesidad de ser una relación, el gusto, todo lo que podemos decir, que ojalá en este momento realmente preparáramos esa relación cuando vamos a engendrarla. A lo mejor nuestro papá y nuestra mamá también la prepararon. Estamos pensando que sí. Y nuestra mamá tenía un óvulo maduro y nuestra papá puso una eyaculación preciosa, preciosísima. Y entonces, entre los espermas de esa eyaculación, buscaron, se vieron, se sintieron y vieron cuál era el acorde al óvulo. El que iba a ser de veras una conexión maravillosa, una unión maravillosa. Y entonces, se abrazaron. Pero en ese momentito que se abrazaron, en ese segundo, casi en el mismo instante, entró el Espíritu, entró la vida. Entró Dios. Desde entonces, desde que fuimos concebidos, Dios es en nosotros. Y no se ha ido ni un ratito, ni un segundo, porque ¿qué pasara si se retirara el Espíritu de nosotros? Pues, se quedaría la carne y los huesos. Les digo, si estamos así, y si estamos pequeñitos, pues se sale. Pero desde entonces somos la casa, nuestro cuerpo es la casa del Espíritu. Y no nomás está aquí, en el corazón. Bueno, hay lugares más especiales. Por ejemplo, está en el corazón, en el alma, en la vida. Pero, píquense la orillita del dedo y ahí sale sangre. Ahí también está. Píquense por acá y también sale sangre. Entonces, está distribuido por todo nuestro cuerpo. Es maravilloso. Está en nosotros. Y no nos acordamos. Andamos pidiéndole a Dios allá arriba. ¡Ándale, dame! Cuando podemos decirle, ¡Ándale, dígame! Tan simple. Es que no la creemos a nosotros. Es cierto. Entonces, el gran Espíritu llamado Dios, llamado vida, camina a través de los pies de cada uno. Comparte a través de las manos de cada uno. Piensa a través de nuestra manera de pensar. Siente a través de nuestra manera de sentir. Y aunque nosotros no sintamos cosas bonitas, Él dice, ¿ver cuándo? ¿Cuándo se acuerdan qué historia? Hay que hacernos bien responsables de... Él no se enoja porque pensamos, hagamos cosas que no nos gustan. Dice, a ver, ¿cuándo? Porque estoy segura que el día que despertemos esa presencia en nosotros, vamos a hacer puras cosas preciosas. El día que despertemos ese amor a nosotros mismos, esa valoración de quiénes somos, ese día hasta se van a cerrar los hospitales. Y todos los asilos de ancianos y todo eso. ¿Por qué? Porque esos somos desde el día que fuimos concebidos. Y bueno, pues como esos somos desde el día que somos concebidos, pues yo creo que vamos a cantarlo. ¿Les parece? Porque cantándolo ya lo vamos a oír bien fuerte. Y sobre todo que somos tantos, pues se nos va a agravar. También quiero decir, que esto piensan que son ideas religiosas. No son. Si volteamos a ver a los habitantes de este continente, del continente de la tortuga, cuando iban a cortar la hierba de su milpa, le pedían permiso. Yo todavía, hay lugares donde la costumbre, todavía indígenas, no nomás nosotros, donde yo vivo, sino también los indígenas huicholes o huiraricas, cuando van a cortar la hierba de su milpa, le ayunan veinte días sin sal. Sepan. Luego ya que llega el cerquita, es toda una noche, o dos o tres noches de velación, cantando y danzando toda la noche. No crean que es fácil. Y luego, danzan, cantan, y todas las noches están ahí. Y cuando llega ya, que acabaron de hacer sus ceremonias, van y le hablan a la hierba. Le dicen, ¿para qué naciste aquí? ¿Qué no ves que si te dejo? No voy a tener maíz para mi familia y mis animales. Pero ya te dancé, ya te pedí permiso, danzando, ayunando, cantando, y ya vine para cortarte. Y se meten a cortar. Y la dejan ahí para acostadita, no la queman, ni la mandan para otro lado, la dejan acostadita para que ahí se quede como nutriente de la tierra. Entonces, ¿qué decir que ellos ya pensaban que la vida era importante? No. Que la vida del árbol era tan semejante a mi vida, pues que para yo ocupar, si yo le voy a ocupar una ramita para poner un poste para el cerco o una rama para poner la viga de mi casa, pues entonces le voy a hablar al árbol y le digo, fíjate árbol. Digo, eso hacían. También los de aquí. Un continente, este era un continente, una cultura, desde arriba hasta abajo. No era que la cultura esta, que la cultura del otro. No, no. Ahí por los lugares tenían sus nombres específicos, pero su manera de pensar era lo mismo. Yo me he tocado las... Pues por caminar tanto, me he tocado las... Pero eso fue el presidente. En ese tiempo, este señor presidente les hizo una casa a los huicholes de ladrillo, bien bonitas, en un lugar que... Ahí vamos por avión, que se llama Mesa del Tirador. Yo he ido allá, iba allá antes por avión, después ya fui por camioncito. Y entonces, pero tenían que recibir qué decir, que si eran, y firmar que eran dueños de la casa y de ese terrenito. ¿Saben que los huicholes no quisieron las casas? ¿Por qué? ¿Cómo podían ser dueños de la tierra? Y no hace mucho. Fue en el 68, en el 70 y tantos. Y no quisieron recibir la tierra, porque ¿cómo iban a ser dueños de la tierra? Ellos donde vivían no tenían escrituras, no eran dueños. Y se podían ir a otro lado y venía otra gente a habitar y no eran dueños. En las tierras que sembraban, no sé ahora, pero hace poco no eran dueños. solo las sembraban. Era, diríamos, un montón de tierra y cada uno tenía un espacio para sembrarla, pero no con papeles. De tal manera que, pues, un indígena que se llama Pablo Taizán llegó al gobierno y en su terreno se lo quitaron porque pusieron un edificio porque no tenía papeles y no le dieron nada porque no tenía papeles. O sea, ¿cómo? Y si ustedes recorren del norte al sur, todos decían, ¿cómo te puedo vender a mi madre? Cuando llegaron los conquistadores, pues, pues, danos, vendonos un poco de tierra. ¿Cómo te puedo vender a mi madre? Toma la que necesites. Tomar la que necesites no es tomar abundancia de tierra que dicen que hubo allá con nosotros. Hubo personas que tenían tanta tierra de los hacendados que todo un día a caballo no recorrían de este a oeste sus pertenencias y ya con papeles. Entonces, bueno, aquí nos puede dar una idea de que no estamos hablando nada más por hablar. Ellos sabían que donde había vida ahí estaba el espíritu. Ellos sabían muchas cosas. Sabían que eran hijos del sol. Y eso estoy bien segura que al sol le decían mi padre, a la tierra mi madre. Y eso no es una religión. Eso es una forma de vida. Entonces, cuando sale el sol, pues, le saludaban al sol cada que salía el sol. Le platicaban, le cantaban, un ratito de danza para mover el cuerpo. Y de ahí a trabajar como a la tierra. Y cuando le daban a la tierra, pues le hablaban que les diera lo suficiente. Yo voy a hablar de mi papá, de mis abuelos. Nunca sembraron para vender. de mis abuelos. Mamá.